San Fernando de Nari se ha manifestado a favor de la sanidad pública. Una marcha de unas 300 personas ha recorrido las calles del municipio desde la plaza de Ondarreta, donde se encuentra el centro de atención primaria San Fernando II, hasta el otro centro de atención primaria, Los Alperchines. Allí, representantes de la plataforma Por la Mejora y Defensa de la Sanidad Pública leyeron un comunicado reclamando una sanidad pública para todos, la puesta en marcha de los servicios de urgencias en el municipio, la recuperación de la atención presencial, la apertura del ala sin uso en el Hospital de Lenares, la contratación de más personal en la sanidad pública madrileña, suspender los traslados forzosos al Hospital Enfermera Isabel Zendal y la contratación de más rastreadores. Al finalizar la manifestación, se informó que debido a las fiestas navideñas se suspenden las concentraciones en los centros de salud hasta el mes de enero. Los Alperchines ¡Atención presencial en los centros de salud!